hola de nuevo bienvenidos nuevamente a android salvaje hoy vamos a ver el juego arcángel es un juego que se encuentra entre los más descargados así de pago que hay entonces antes de ver cualquier historia de ésta lo vamos a directamente comenzar para que podamos verlo de forma directa el resto dice que tiene un toque al al diablo de acuerdo evidentemente no tiene nada que ver pero bueno tiene ese pequeñito toque la forma de movernos es pinchar en el lugar que queramos como si fuera un ratón podemos conectar un ratón y jugar con él pero bueno estamos aquí básicamente a los enemigos lo que hacemos es apuntarle y disparar esto es el bueno es el tutorial por eso ni ni se mueven de acuerdo es la primera vez así que estamos un poco aprendiendo cómo va vale esto ya lo jugué pero es un poco para que lo veamos y se nos acercan bien el rollo este de manejo aquí nos dice un poco la vida tal pero bueno es que eso son cosas ya lógicas enseña un poco la vida y demás el problema viene siendo este que como usamos la misma forma de mover que de disparar si no apuntamos bien al enemigo todo eso nada nos crujirá pues la forma está de movernos y atacar que es un auténtico rollo me hubiera gustado más directamente nosotros mover al personaje y nosotros decidir pues cuando atacar y demás pero bueno a ver pues que este enseguida se nos ha ido y lo teníamos al lado pero bueno aquí vamos aprendiendo pues es una serie de técnicas como podéis ver en cuanto a gráficos está bastante bien lo que hace este mira mantén pulsado hasta que aparezca max vale esto es un poco carga de energía y disparamos y nos cargamos a todos y tenemos tiempo de hacerlo pues está muy bien lo hemos comentado antes que este juego enseguida te detecta la calidad gráfica que tienes y te lo adapta dependiendo un poco de nuestro dispositivo aquí el anex sub 10 pues enseguida me dijo que tenía alto y bueno me lo cargó con los gráficos mejores que hay como bueno como es habitual os voy a dejar los enlaces en la descripción del vídeo para que podáis jugarlo a vosotros y bueno ver un poco si os gusta o que a ver por donde hay que bajar aquí por aquí será a veces es que no se ve nada vale perfecto vamos a seguir un poco para que podáis ver un poco más de vídeo a mí lo que me parece que es un poquito oscuro oscuro en el sentido pues eso que no se ve nada vamos a disparar aquí sin que nos vea joder veis no me he montado ahí lamentados todos victoria vale era el pequeñito tutorial sin problemas no dice aquí que podemos publicar la puntuación bueno como siempre esto está adaptado a las redes sociales a los últimos juegos vale bien aquí pues eso nos podemos equipar nuevos los objetos que vayamos consiguiendo y bueno podemos ir vendiendo y demás vale pero no vamos a perder demasiado tiempo con eso soy ya vosotros y así os gusta el juego podéis verlo vosotros y tragar la historia de todo lo que queráis vamos a seguir por aquí y nos enseñan pues eso como teletransportarnos vamos a una parte del escenario donde también hemos ido a un buen sitio podemos ir pues eso cualquier parte que podamos ver de una forma rápida como la pantalla de todas formas no muy grande tampoco podemos hacer transportarnos mucho pero si que nos ayuda vamos sobre todo eso vamos aprendiendo nuevas técnicas y vamos consiguiendo cosas porque hace que al final del juego pues merezca la pena si es uno de los más jugados debe ser por la luz podemos destruir esto lo que he visto no había fijado podemos destruir el escenario vale vamos a destruir aquí para un poco y a ver esto es que es eso es complicado darles a todos sin avanzar o hacer algo que no quieras vamos a destruir al menos a esto vamos a destruir al grandote este al mago vale destruido tampoco tiene mucho mérito porque lo que hemos hecho es ir más rápido que lo ha sido sin querer pero bueno este es el juego de acuerdo arcángel nada os dejo el enlace os lo jugáis y ya me decís que tal va a pasar el rato está bien también nos podemos viciar bastante entonces yo como siempre os invito a suscribiros a mi canal youtube.com bar androay salvaje para descubrir los enlaces de juegos y sobre todo más vídeos un saludo y nos vemos en el siguiente hasta otro y muchas gracias por verlo